¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Buena Noche por la página de Opinión Bolivia. Hoy, 22 de mayo, día lunes, estaremos hablando sobre el séptimo feminicidio que se ha registrado en el departamento de Cochabamba. Hablamos de Rosa Cabezas, una mujer de 45 años. El cuerpo de esta persona ha sido encontrado dentro de un refrigerador. El acusado ya ha sido capturado el mismo sábado a las 12 de la medianoche. Ayer también ha presentado el ministro de gobierno a esta persona. ¿Pero cómo ellos se conocieron? Rosa conoció al que sería su verdugo en una academia de baile. Él la pretendía, pero ella lo rechazaba porque le llevaba más de 15 años, según familiares de la víctima. Los problemas entre ellos comenzaron cuando Yeltsin, quien se hizo pasar por un trabajador de una entidad bancaria, se negaba a devolver un dinero que había recibido para cambiarlo a dólares. El monto era equivalente a 6 mil dólares. Era de una amiga de Rosa. La mujer llevaba una semana desaparecida. El 13 de mayo salió de su vivienda, donde vivía en alquiler junto con sus tres perritos en Tikipaya. Se encontró con Yeltsin para resolver el asunto económico. No volvió más a su hogar. Su familia se enteró de la desaparición por el llamado de la dueña del inmueble alquilado. Le hizo conocer a una de sus hermanas que no había retornado y sus mascotas estaban sin alimento. De inmediato buscó ayuda a la policía. ¿Pero qué pasaba con el celular de Rosas? La familia llamaba a este celular de esta persona, pero no contestaba. Pero sí respondía a mensajes de texto de WhatsApp. Pero la familia se dio cuenta que no se trataba de Rosa, la que estaba respondiendo estos mensajes, porque los mensajes que ellos recibían tenían errores ortográficos. Es en ese momento en el que la familia ya sospechó que algo raro habría pasado con esta persona. Hoy nosotros hablamos con Mercedes Cortés, quien nos da más datos al respecto de este caso. Ha sido un crimen macabro, ha sido la muerte de una mujer joven. Era una señorita tan guapa, tan bonita. Se bajaba bien trabajadora, no se dejaba por vencido nunca, nada. Fue descuartizada porque ella no aceptó una relación de enamoramiento con él por la edad, justamente la diferencia de edad. Mi hermana dijo, me pretende este joven, pero es muy joven para él, es muy chango, me dijo. Y además porque ella se sentía plena, según lo que dice la familia, como estaba, no necesitaba hijos, no necesitaba una pareja y él se la quita de esta forma y simplemente por un móvil económico se tiene conocimiento, ¿no? Le dijo que trabajaba en el Banco Unión, que era subgerente. Y resulta de que mi hermana le dijo, ¿me puedes ayudar a comprar dólar? Mi amiga necesita comprar dólar porque tiene que pagar a su marido, a su ex marido de la mitad de la casa, algo por ahí. Él desaparece y ella insiste en que le devuelva y planifica el hecho para justamente no devolver este dinero. Que él ha alquilado no mucho tiempo atrás esa habitación y que evidentemente habría pedido que se cambien las cortinas por cortinas más oscuras y se encuentra el cuerpo de la joven dentro de esta habitación en un refrigerador. Pero como tal así de que haya invitados, de que haya una fecha, de que realmente se pretenda hacer este tipo de situación como una parrillada todavía está en investigación. No se tiene la certeza, pero evidentemente su modus operandi ya había sido ejecutado muchos días antes y él estaba planeando cómo deshacerse el cuerpo. ¿Hay más implicados? Bueno, se tiene conocimiento de que él tenía una pareja, una pareja de 40 años, una pareja estable. Todavía está investigándose si ella tenía conocimiento de lo que se ha planificado. Tiene que ver justicia, porque debe ser una persona que está acostumbrada a todo esto. Ayer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha presentado al autor de este feminicidio. Él ha mencionado que el cuerpo se encontraba en seis bolsas dentro de un refrigerador. El cuerpo habría sido descuartizado en 25 partes. Yeltsin, chileno Mamani, que sería el sujeto que habría alquilado básicamente este bien inmueble para acometer los ilícitos y quitarle la vida a una mujer en el departamento de Cochabamba. Así también, este sujeto, el pasado día jueves, habría comentado a las y los propietarios de este bien inmueble que este sujeto había alquilado, que desearía realizar una parrillada o un churrasco en este bien inmueble. Y básicamente, este sujeto, lo único que estaba buscando era deshacerse de todas las evidencias de la mujer que la había quitado a la vida. Cochabamba se posiciona como el segundo departamento con más casos de feminicidios. Los autores son cada vez más jóvenes. No es, por supuesto, un orgullo decir que estamos en segundo caso. Al contrario, es una vergüenza porque estamos dándonos cuenta de que parecieran solo números y cuando detrás hay hijos, hay familias desestructuradas, tanto de los agresores y sobre todo de las víctimas. Porque incluso las familias que van a ir a visitar a centros penitenciarios durante 30 años no se encuentran pues nunca más bien. Es una vergüenza misma para ellos el poder contar sus historias de lo que hicieron sus hijos, sus hermanos. Es marcar toda una familia. Es lamentablemente destruir familias enteras. Y obviamente estamos hablando de que hay siete mujeres, hay seis niños huérfanos detrás que van a asumir las consecuencias de por vida de estos actos egoístas de los hombres machistas, de los hombres violentos. Los agresores ahora son jóvenes, es decir, son menores de 30 años. Estamos hablando de que hay jóvenes que ya desarrollan este sentimiento de posesión, de impotencia, de rabia contra las mujeres, de incluso odio, es decir, misoginia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Nos estamos dando cuenta de que eso más está ocurriendo en la juventud y es algo obviamente con lo que hay que trabajar en la prevención temprana desde las universidades, colegios, escuelas. ¿Por qué no primera infancia? Se tiene que reeducar, se tiene que reconstruir, se tiene que hablar de una cultura de paz, pero no una cultura de paz porque sí, no es bueno dañar animales, árboles, sino una cultura de igualdad, una cultura de derechos entre hombres y mujeres y de respeto sobre todo. Bueno, en realidad Voces Libres atiende cinco de los siete casos. Estamos con patrocinio legal representando los derechos de las cinco víctimas y en los casos, en la mayoría, están con detención preventiva. En un caso tenemos una detención, ya una condena de 30 años por un procedimiento abreviado y también hay un caso de prófuga de persona. En este caso es la mujer trans que se ha ido a Brasil, que todavía se sigue viendo el mecanismo legal para poder hacer justicia porque ella está protegida por las leyes de Brasil y lamentablemente entre este país y Bolivia no existe un convenio para extradición. Entonces ellos no van a soltar una súbita brasileña, pero sí se tiene conocimiento que puede guardar una detención preventiva y puede cumplir una condena en su país. En nuestras redes sociales vamos a estar ampliando al respecto de esta información y más también usted puede seguirnos a través de Facebook, Instagram, TikTok y también YouTube. Nosotros ahora mandamos saludos a todas las personas que están a través de Radio San Rafael por FM 92.5 y AM 1310. Tenemos consejos. Únete al equipo ganador Cemento Coboce 50 años al servicio del país, empresa hecha por bolivianos para bolivianos, ahora presentando la nueva bolsa Cemento Porlan estructural IP40, nueva imagen mayor calidad, resistencia y rendimiento. También contamos con Cemento Cola para porcelanatos y cerámicas, quieso Cobo Mix Mortero Revoque. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requeridas. Hacemos historia construyendo sueños. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención e intermediarios. La mejor elección para tu obra, Cemento Coboce, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento Coboce. Gracias a Toyosa tenemos consejos importantes. El consumo inteligente es responsabilidad de todos, por eso Paseña Sin Alcohol y Toyota se unen y te recomiendan no conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas. Súmate y firma el acuerdo inteligente ingresando a www.cervesa-paseña.com barra acuerdo inteligente y participa por un Toyota Aja 0 kilómetros. Si vas a manejar Toyota, toma Paseña Sin Alcohol, actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. Quiero agradecer al Salón Marlen porque se encarga de mi arreglo personal. Descubre la belleza que hay en ti solo en Salón Marlen que ofrece los servicios de maquillaje, peinados y asesoramiento de imagen. Ellos están ubicados en la calle Beni, esquina Potosí. Puede contactarse al 61 60 0777. Más adelante estaremos con más información. Esto fue Buena Noche. Buena Noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.